Tras 20 años en las sombras, los talibanes aprovecharon el retiro de las tropas americanas para derrotar al ejército afgano y tomar todas las fronteras de Afganistán. El grupo ha ocupado el palacio presidencial y planea declarar pronto un nuevo emirato islámico de Afganistán. Y de eso y más te hablaremos en el video de hoy. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de Curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que de Curiosidades presenta ¿Qué está pasando en Afganistán? Los líderes talibanes marcharon hacia Kabul el día de ayer domingo con el objetivo de tomar el control total de Afganistán. Dos décadas después de que fueran destituidos por el ejército de Estados Unidos, quienes iniciaron una guerra e invasión al país como respuesta al ataque del 11 de septiembre. 20 años después, el poder talibán ha tomado de nueva cuenta el poder del país y las cosas comienzan a tornarse caóticas en Afganistán. Miles de personas desesperadas acudieron este lunes al aeropuerto de Kabul para intentar salir del país. Usuarios en redes sociales han compartido imágenes de las personas tratando de abandonar el país. Una marea humana se precipitó hacia lo que es la única salida del país para tratar de huir de este nuevo régimen. Según videos en redes sociales, miles de personas esperaban en la pista y en su mayoría jóvenes arremetieron contra las pasarelas y las escaleras intentando subir a un avión. Las tropas americanas hicieron disparos al aire para controlar a la multitud, no convencida de las promesas de los talibanes de que nadie debía de temerles. Se reportan al menos siete muertos en el aeropuerto, que de momento se desconoce si fueron víctimas de disparos o del descontrol de la gente en un intento por salir del país. Por su parte, las mujeres afganas tienen miedo de que el retorno de los talibanes pueda traer de vuelta al oscurantismo que las prohibió de sus derechos humanos y las mantuvo alejadas de la vida laboral durante varios años. La agencia de la ONU para los refugiados afirma que casi 250.000 afganos han huido de sus hogares desde finales de mayo en medio de temores de que los talibanes vuelvan a imponer su estricta y despiadada interpretación del islam, eliminando casi por completo los derechos de las mujeres. El 80% de los desplazados son mujeres y niños. Pero ¿cómo ha reaccionado el mundo ante el regreso del poder de los talibanes? China fue el primer país en alzar la voz y quiere mantener relaciones amistosas con los talibanes. Rusia, por su parte, afirmó que su decisión de conocer el nuevo poder dependerá de las acciones de dicho movimiento y anunció que su embajador se reunirá el martes con los insurgentes. Por el contrario, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, consideró que no era el momento de reconocer al régimen talibán. También calificó su retorno al poder de fracaso de la comunidad internacional. Estados Unidos envió 6.000 soldados al aeropuerto para evacuar al personal de la embajada y afganos que los apoyaron como intérpretes y realizaron otras funciones durante su ocupación. Suecia se unió al Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia, Australia y otros países para anunciar planes para sacar a sus diplomáticos. Y en algunos casos, al personal de apoyo local fuera de Afganistán. Y muchas gracias por ver el video. Pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. No olvides dejarme tus dudas y opinión al respecto. Este podría ser el inicio de nuevos conflictos en Afganistán. Sabemos que las cosas no marchan bien y podrían, podrían empeorar. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos porque recuerda, este espacio gracias tú. Y le mando saludos a Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Gracias!